hola hola y bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas para el vídeo del día de hoy vamos a hacer un unboxing de muchos juguetes nuevos que compré pero antes de empezar con el vídeo no olviden visitar los links que siempre les dejo en la descripción que son mi instagram pero si también bajo vídeos mi patria en pelucita mis grupos en facebook muñequitas de trap argentina identificamos a nuestras muñecas y mi tienda en facebook tienda pelucita ahora sí empecemos con el vídeo bueno lo primero que les voy a mostrar que en realidad no los ya lo saqué de su caja porque soy muy paciente es este este perrito de sparkles girls de fanbill es un sparkle pet primero les muestro así la caja así nomás qué bonita toda con brillos y todo eso y lo que venía era esto esta casita violeta rosa dorado super tierna que es totalmente hueca y este perrito a mí me gustan los sparkles pets porque me hacen acordar un poco a los lirulet pet shop obviamente son muy diferentes no no podemos comparar los lirulet pet shop y su calidad con estos de sparkles pets pero igual me gustan son kawaii miren sus ojitos son muy tiernos tiene una oreja de diferente color solo mueve la cabeza me gustan mucho el perrito ahí en su cuchita que adorable se ve le vamos a sacar una foto ahí porque está súper tierno no fotito bueno ya está bien con este perrito vamos a ponerlo acá adentro y vamos a seguir con el siguiente unboxing el siguiente no es un juguete y es algo que estoy usando ahora mismo que son estas uñas postizas para niñas de sofi las pop glitz son uñas autodesivas en 3d supuestamente perfumadas yo no le siento el el perfume todavía pero bueno como ven yo las tengo puestas son en 3d miren las formas de los caramelitos hay diferentes diseños había de lechuzas con ojos móviles móviles de perritos de zorritos de animalitos y de todo a mí me gustan estas porque son la más estilo kawaii acá hay más con una cupcake un heladito de colores son súper geniales y traen un anillo que yo no sé dónde lo puse ahora pero era una cupcake cada uno trae un anillo según la temática la lechuza trae un anillo de lechuzas el animal les trae un anillo de cerrito y así son geniales como dicen no necesita pegamento porque ya viene el autodesivo en la uña es como un un pegamento no sé cómo explicarlo y no me las voy a sacar ahora porque es muy difícil sacarlas ven hay que poner los dedos en agua tibia para sacárselas durante 15 minutos y deslizar así yo a veces no hago lo del agua me la deslizo así nomás mientras no me lastime no pasa nada pero así son muy geniales a todo el mundo les gustó y ahora vamos a que podemos abrir vamos a ver este muñequito aún no me decido si hacer videos con él como si fuera un bebé o si regalárselo a martina a martina por el día del niño que es este cosito a ver cómo hago para mostrarlo todo es esta ahí no se puede es muy grande para mostrarlo todo voy a hacer así este muñequito que es como una lociérnaga bebé que brilla en oscuridad y hace música yo no incluyo de hacer que haga más música ni que brille pero para mí hay que cambiarle las pilas o debe estar en modo trae me o algo de eso es de la marca de de kilian y de joaquín zung zung fashions and toysco de hong kong bien que adorable que es me parece súper tierno y estaba súper barato de más musical glow world mystical light effects and soft luz de la visión mío sí voy a probarla así para que escuchen el sonido ven y no hace más que eso para mí que está en modo trae me o le faltan pilas les voy a mostrar la caja hay más fotos con un bebé y ahora sí lo vamos a sacar pobrecito que está hace días acá porque yo no podía hacer el vídeo a ver vamos a cortar primero aquí oh no no se puede cortar bueno va a haber que abrir la caja como para que se pueda ver como lo abro no puedo es tan grande la caja bueno ya ya volví no decía nada así que vamos a sacar el muñequito y voy a ver el compartimento de las pilas a ver qué pasa ahí lo sacamos así muñequito se libre pobrecito está atrapado ahí salió eres libre el muñequito es libre miren qué adorable es tan tierno me parece que se lo vamos a regalar a martu porque no se me ocurre que vídeos podemos hacer con él porque no es como si fuera un bebé que yo lo puedo cambiar y todo eso o sea no hay mucho que hacer con él pero martina tiene muchos juguetes así y ella quiere hacer vídeos con sus juguetes así que por qué no a ver cómo es lo de las pilas tiene acá la remerita y acá van las pilas pero no no hay nada de modo try me nada allá claramente se ve que esto se conecta con el mecanismo de las luces pero no no hay nada de modo try me supongo que tendré que cambiarle las pilas es usual que estén desgastadas y que por eso no prenda lo demás así que bueno vamos a cambiar en las pilas y después les muestro que qué onda miren se les puede sacar la capuchita es súper adorable hola déjame un nombre abajo para él porque no tiene nombre en realidad les tendrían que dejar nombres a todos los muñecos que les voy a mostrar bueno ahora sí vamos con el próximo porque este mucho más no puede hacer sin sus pilas esperen porque hay un poco de lío acá estoy llenándome de cosas no me gusta no me gusta vamos a correr vamos a poner bebé luciérnaga por ahí aquí tenemos más de Hong Kong más Sparkle Girls de Fanville tenemos estas dos ahí hay otra mira que geniales que son son súper adorables y me encantan porque me hacen acordar a la ecuestria girl que me compré ahí está esa ecuestria girl súper articulada hermosa así que vamos a ver con cuál empezamos primero con ella no con la sirena la sirena me interesa porque nunca tuve nunca tuve una sirena de muñeca re triste eso vamos a ver wow los outfits se pueden intercambiar eso está genial uuuh tiene un coso para el pelo se llama mermay geliana que linda ah la caja es así muestra todas las colecciones que hay superhéroes shine floral feyri lilly belle valerina preci prima butterfly feyri glimmeret y están no sé cómo se llaman me la están tapando con esto son súper bonitas little sparkles mix and match son a ver si puedo abrir ahí vamos vamos uuuh uuuh ahí va ahí va ah que adorable vamos a sacar el el cosito del pelo uuuh tiene masiento acá es como una bandita elástica la quiero desarmar así se la ponemos no la saque uuuh mermay geliana wow wow hasta el precinto es súper hermoso o sea mírenlo es rosa y con brillitos es el precinto verdad o ya veo que estoy cortando no no es el precinto casi se lo corto jajaja no era el precinto creí que era el precinto este que sostiene acá la muñequita uuuh dios menos mal que no lo corte eh mmm mmm oh creí que tenían los bracitos articulados pero no o por lo menos esta no los tiene bueno no importa porque siguen siendo lindas igual uuuh o sea decía hard charm pero es como que no le queda mucho creo que es una gomita o será para las nenas o sea para que la dueña lo use yo no sé ahora jajaja después me voy a fijar en las otras a ver si tienen otras cosas no todas tienen el hard charm para mí que son gomitas para las nenas bueno yo me la voy a poner de pulsera a ver como queda ahí miren que genial ahora estoy a juego con con geliana bueno tiene a ver que se puede mover de acá y que no como se intercambian los opi claro la cabeza se mueve supongo yo que se puede sacar no uuuh si se sacan se sacan las cabezas y le puede sacar los outfits que tienen para ponérselo a la otra pero a mí no me gusta esa idea y me gusta mantener las originales me gusta mantener las originales así que voy a cortar el video porque ya veo que va a ser costoso ponerle la ropa y ahora sigo bueno chicos en realidad me confundí no había que sacar de la cabeza la muñeca de hecho la rompí y menos mal que se restauran muñecas porque si no no sabría cómo volverla a poner la muñeca estaba súper difícil para ponérsela manualmente con office intercambiables se refería a estos cositos a los accesorios no a la ropa entera yo pensé que era como las pin y pon ven acá tiene como un ganchito entonces lo sacas y se lo pones a otra muñeca era eso nada más no hagan lo que yo hice que casi la rompo toda la rompí de hecho la rompí ahora está muy caliente porque para meterle la cabeza tuve que calentarla así que la voy a dejar quitesita en un costado mientras abrimos las demás para que no se deforme su carita ahora vamos a abrir esta esta es Floral Fady Lillipel que es de las que más me gustaban porque me encantó su color a ver a ver Floral Fady Lillipel tenemos el hair charm que me lo voy a poner para estar con ellas a juego este es azul con una florcita roja o fucsia fucsia es una rosa fucsia miren que preciosa es super bonita me la pongo ay se me enganchó con la uña ay taran con Miss hair charm y ahora vamos a sacar la muñequita ay es hermosa esta esta y la otra que vamos a abrir son las que más me gustan no me gusta tanto la sirena porque me gusta no sé que tengan esto así de dos colores ah pensé que se podía flexionar pero no solo se gira las piernitas también ah yo quería ver si esta tenía articulación en la en la cola pero no no tiene solo en la cabeza y en los bracitos qué lástima yo quería que me mueva la colita esta tiene en la cabeza en los bracitos y en las piernas tanto a la altura de las rodillas para mover así como para moverse así esta está más genial uy tiene alitas que se le acaban de salir claro acá le pones las alitas atrás en la espalda y se la puedes poner a todas y también tiene los botones para sacarle la pollerita para intercambiarlo en las otras muñecas esta está súper tierna y hermosa me gusta un montón taranana taranana bailo bailo ahora vamos a abrir la otra la última que queda vamos a correr esta basura taran butterfly fady glimmeret tenemos su 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 haer cham también es una mariposita en color agua marina uno de mis colores favoritos a ver me la voy a poner me la voy a poner también porque también quiero estar a juego con esta hadita ahí está tengo de todos los colores y quedan súper geniales y están buenas porque son gomitas así papá papá pam así tengo los tres colorcitos ahí uh qué lindas y ahora vamos a sacar a la hadita esta también está súper preciosa ese color morado es hermoso vamos a sacar todo esto de acá miren qué tierna también tiene las mismas no esta no tiene articulaciones en los pies qué extraño y por qué la otra así wow eso es muy raro eh miren también se articulan así quiero ver si esta también abre las piernitas sí también wow qué raro como que las zapatas también se las podrían intercambiar con ella pero no porque no tiene las articulaciones no sé qué pasó acá así que nada más tienen articulados los bracitos y la cabecita pero está un poco dura su cabeza a ver si la puedo mover bien ahí está me gusta porque mueven la cabeza tanto arriba abajo hacia los costados en todos lados aunque así les podemos intercambiar las alitas este tiene alitas más de más de las que me gustan a mí porque no me gusta cuando son totalmente redondas a mí me gustan más así con esa formita también se le puede intercambiar la pollera tiene estos ganchitos están súper monas las dos y como que son bastante parecidas no como que tendrían que hacer mellizitas o algo por el estilo son súper lindas para hacer son súper lindas para hacer mellizas bueno y ahora nos faltan creo que dos unboxings dos bebés de famosas dos ninuncos no 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 Gracias por ver el video.